Una mezcla Jiménez Caligari Que va para el cielo Arriba las chicas, levanten los bracitos Cuando pasas caminando yo me acuerdo Yo toco pera, me enloquece la llanta igual Tu cintura descubierta, sos una diosa Ay María, tu pufera me va a matar Levantando los bracitos Para que se vea esa pufera Y ese pupito La pufera de María Me vuelve loco la pufera de María La pufera de María Más cositas buenas, sos una barbaridad ¡Wahú! Si no hay guahú, no hay cuartito Así lo dice un amigo mío Tu pupito destapado me hace parar Me hace parar el corazón Ay María, yo te pido que en mi piedad Gáfate ese pupito que voy a estallar ¡Arriba las manitos! Para que se vea esa pufera La pufera de María Me vuelve loco la pufera de María Ay María, la pufera Cositas buenas, sos una barbaridad ¡Wahú! Eso sí, pupera de María No pasa nada ¡Vamos, vamos, vamos! La pufera de María Me vuelve loco la pufera de María La pufera de María Cositas buenas, sos una barbaridad ¡Vamos, vamos! Levanten las manitos a las chicas Para verles a la pufera Y ese Y ese pupito brillante ¡Viene ahí! Muy bien, un aplauso, gracias ¡Vamos, vamos!